En memoria la promesa que me ha hecho en la elección anterior el dueño de Chango Calzano, el contador Baulé, Don Kiko Baulé, para esa elección me ha prometido que me iba a regalar una alba gata con plataforma, que yo también creyendo a los políticos que yo no había esperado, pero yo quería con plataforma la alba gata porque así yo me voy a ahorrar los gastos del gabinete y bueno hasta el día de hoy todavía no ha llegado la alba gata y tenía que venir con esta zapatilla que me han regalado unos chamos de la ampliación del rey 5 de mayo, 44 me han mandado, bueno más o menos una alba gata como esta, con cajanza que roja, 44 y no hay alberdúndulos, usted puede ver que quiere, una alba gata, una alba gata y yo siempre soñaba con ser intendente de la banca y amparándome en el derecho constitucional que me asiste y bajo la protección de la ley fundamental de la nación y al resultado de las encuestas realizadas en los distintos barrios centrales, perimetrales y periféricos de la banda por la empresa multinacional Popin Chismes & Company. que me dio nombre el ladrón, los perros y los alborbios, los cuscos en el brete, el bicho frío, el bicho frío, el bicho suaya, el bicho adeta, el bicho chocita, el bicho inglesa. Usted, dése cuenta que nosotros nunca pasíamos de cuenta de los banderos. No. Nosotros tenemos las bichas con el nombre de todas las mujeres, pero menos bicho Mercedes. Así que, mi gran aplauso que yo la Alconpañero, la Alconpañera que veía. ¡Hasta y luego!